El primer actor Héctor Bonilla tiene más de 50 años de trayectoria artística. En su prolífica carrera ha dirigido y producido cine, teatro y televisión, además de haber encarnado a personajes memorables como al general Porfirio Díaz. Esta noche, Héctor Bonilla en La Pura Verdad. Participaste de películas ícono del cine mexicano, Rojo Amanecer, por ejemplo, donde no solo tienes una participación así cualquiera, es decir, es una participación clave en esa película. María de mi corazón. Son cosas que la gente tiene para siempre en la cabeza. Y luego de eso, te internas, mucho después, pero te internas en un mundo que es objeto predilecto de la crítica, que son las telenovelas. Y no le tienes miedo. ¿Es cada género una oportunidad? Mira, evidentemente, lo has dicho, yo considero que un actor es mejor actor. Mientras más géneros toque, consolvencia. Claro. Y mientras más diferentes sean sus personajes entre sí. Y géneros no solo me refiero a tocar la televisión, la radio, el teatro y el cine, sino a los géneros como la comedia, el drama, la tragedia, la comedia musical, la farsa. Hay que tocarlo. Por todas has pasado. Sí, desde luego. Eso es interpretar. Yo no soy actor de alfombra roja que yo veo en el mundo y aquí... Un actor de alfombra roja, dices, de estos que pasan y se paran en la foto y nada más. Pues es que ponerse muy elegantes y tener la sonrisa como las bailarinas del Bolshoi, que aunque no les salga el paso, se sonríen. No, no, no. Interpretar. Yo vivo de que me paguen por jugar. Bueno, es uno de los trabajos más amables del mundo, que te paguen por jugar. Pero no siempre se cobra bien por jugar. Algunas veces no. Y tú estás en obras muy comerciales y en obras casi underground algunas veces, digamos. ¿Cómo eliges cada cosa y por qué? Bueno, básicamente es hablar de esto que tú dices de tocar los géneros, ¿no? A mí me gusta abarcar todo eso. Y de ninguna manera soy sectario. Hay que tener la habilidad de tocar los géneros. Cuando te hablaba yo de la farsa, bueno, pues así como hacer una tragedia griega, ir a arburearte con la gente en un cabaret. No, para mí eso es interpretar. Es ampliar la gama que tiene en el trabajo del actor, ¿no? ¿Tienes 76 años? 76 cumpliditos y cumpliré el 77 el 14 de marzo del año. ¿Qué es la madurez de un actor? La madurez es poder llegar a hacer eso con solvencia. Te voy a decir, por ejemplo, en el teatro. Digo, el oficio. Imagínate, tengo 134 puestas en escena. No digo obras porque algunas las he repetido, muy pocas, pero en fin. Pero te digo, de pronto cuando tú estás haciendo teatro, que puedas palpar al público y darle la función que mereces, sin desvirtuar, sin traicionar el acuerdo que es la puesta en escena. En la mesa de trabajo, se decide qué es lo que quiere decir, sin traicionar eso. O sea, moverla de acuerdo al ambiente de ese día. Te pongo un ejemplo muy obvio. Domingo en la tarde va mucha gente que viene de comer con dos tequilas y el chicharrón aquí atravesado. Hay mucha gente mayor que se queda dormida. Medio dormida, exacto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hacerla como para niños, ¿no? Tratando de que se lleven la misma obra que se pactó. Entonces, la haces más subrayada, más para despertarlos. El sábado en la noche, ellos no saben que están más ávidos de enterarse, más despiertos, porque no se van a levantar al otro día. ¿El cuál? Y entonces, haces la de las musas, porque puedes ser más sutil en todo lo que hagas. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? Bueno, mira, eventualmente hago una obra que dirige mi hijo Fernando y que actúo con mi hijo Sergio, porque es un caballito de batalla, ¿no? El que mi mujer produce, entonces, es algo que... Todo queda en familia. Repetimos constantemente. Todavía tengo unas funciones en interlomas de la fiebrecilla tomada, una comedia musical. Voy a Guadalajara con eso. Pero, básicamente, empieza una película, por estas barbas que todavía no me salen, es porque Juana Inés de Esa escribió una obra totalmente autobiográfica y sale su papá. Juana Inés, que es hija de Germán, claro. Hija de Germán de Esa, que era mi querido amigo. Y estoy muy contento porque hago de Germán. Ah, qué bonito. Entonces, bueno, calvo, no puedo estar... Te iba a preguntar si te ibas a afeitar la cabeza. No. Si no, yo te explico cómo, es bastante sencillo. Sobre todo cuando no tienes más opciones como yo. Pero mira, yo me dejo la greña, me voy a dejar un candadito y unos anteojos y una relación entrañable en la película con Inés, que así se llama el personaje, pero que lo va a interpretar Barrara Mori. Bien. Acabando esta película, hago otra película sobre el sismo del 85 con Demian Vichir. Y, pues, es una película muy interesante porque es una metáfora de un país que se cae. Y Demian hace a un empresario político que tiene la culpa de que se caiga el edificio con 272 empleados y yo hago un conserje que trabaja para él. Y una vez que se cae, la película se llama 7.19, que es la hora del temblor, nos pasamos toda la película ya apachurrados. Pues, creo que va a ser algo muy interesante y muy sufrido de filmar, pero que tengo muchas ganas de hacer. En la vida no siempre la madurez es el mejor estado. La infancia tiene sus encantos, la adolescencia, la truculencia de las emociones, de la juventud tienen sus encantos. Para un actor, solo la madurez es el estado ideal o también el camino erróneo de los primeros años tiene lo suyo. Mira, evidentemente, todas las etapas tienen algo maravilloso y hay que vivirlas, ¿no? Yo disfruto mucho esta etapa. No me opero la cara, me quito las arrugas, este tipo de cosas, porque hay gente que lo hace muy inteligentemente. Me acuerdo, Ernesto Alonso era muy hábil para este tipo de cosas, pero hay gente que hace unos ridículos, verdaderamente patéticos, ¿no? ¿Crees que la gente va a decir, mira, tiene 28 años? No, es de viejo ridículo, todo es tirado, ¿no? Entonces, bueno, pues, soportas tu estado, asumes lo que conlleva tu edad. Creo que lo más importante es que estés profundamente vivo. Interpretas a Porfirio Díaz, uno de los presidentes más polémicos de la historia de México. ¿Crees que sus excesos tienen que ver con la edad que tenía al final de su poder? De alguna manera, sí, pero, mira, evidentemente es un personaje lleno de claroscuros. Pero, bueno, desde mi perspectiva, hay tres presidentes en la historia de este país. A ver. El fundacional es Benito Juárez. Porque en un país de indígenas llega a la primera magistratura un indígena. Esto ha sido fundamental. Luego viene Porfirio Díaz, que indudablemente, él con su grupo ubicó a México internacionalmente. y creó obra pública, renegoció una deuda con Inglaterra, hizo tratos con Francia para equilibrar la relación con los Estados Unidos. Cosas muy importantes. Pero, llega un momento en que se le olvida la base, es decir, empieza a crecer popularmente y se le olvida lo que es el pueblo, ¿no? A ver, recordemos que con su incursión en la vida política seria, digamos, decide que había llegado el momento de que después de 13 años de gobierno, Juárez ya no podía seguir en el poder. Pero después se queda 31 años. cuando por fin se sienta en el sillón del poder, se resiste a levantarse de él. ¿Hay algo en su historia, en su forma de ser que justifique eso, que nos haga entender eso? Bueno, mira, esta reelección de Juárez que yo justifico totalmente era porque era imprescindible cesar los levantamientos constantes, darle una estabilidad equis, ¿no? Pero Porfirio Díaz tiene como apotegma paz, orden y progreso. Sí. Y en un momento determinado él trata de imponer la paz por la fuerza en un momento determinado. Es decir, es necesario pacificar al país. Lo cual es, perdón por la interrupción, como una locura imponer la paz por la fuerza. es que era el caos, ¿no? Y entonces tenías que demostrar que eras más fuerte que los demás para poder eso y en la paz hacer ese progreso de que él hablaba. Ahora, está rodeado de gente muy valiosa. Limantur era literalmente genial. Yo creo que básicamente él es el que logra equilibrar las finanzas y que ubica al país. Recordemos que a las fiestas del centenario vinieron una enorme cantidad de gente que significaban el reconocimiento mundial del país. Y bueno, todo esto se hace, pero pues faltaba lo más importante. Él mismo lo reconoce en la entrevista con Krilman, la mitad de los mexicanos son indígenas y para abajo no permeaba nada. O sea que el precepto fundamental de cualquier gobierno que debe ser gobernar para la mayoría, para el bienestar de la mayoría, no era necesariamente cumplido en esa época de la historia de México. No, vamos hasta la fecha tenemos una enorme marginación y una cantidad de etnias ¿no? Está los mayas, los coras, los tzotxiles, los tzotales, los tzotxolobales, no acabaríamos ¿no? Y evidentemente casi en extinción por las necesidades que nunca son resueltas. A la hora de interpretar un personaje como este, el trabajo del actor supongo que se nutre de estas contradicciones. ¿Cómo fue el proceso, Héctor? Yo te diría una cosa, mira, un personaje es importante basado en sus contradicciones. Claro, es rico basado en sus contradicciones. Si no, son estos personajes muy esquemáticos que a veces hacemos en la televisión de los buenos, buenos y los malos, malos. y la empatía con el espectador es porque el espectador también está lleno de contradicciones y dice me parezco a ese y entonces es que realmente afirma, ¿no? Por eso es un personaje riquísimo, por eso me llamó mucho la atención. Déjame brindar contigo porque cada quien encuentre en cada momento de la vida un rincón que lo haga feliz. Vale. ¡Gracias!